Bien, continúa la 46ª, octava, Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y nuestro Canciller, el Canciller Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, está haciendo uso de la palabra en este momento. Escuchemos. Presidente de la Asamblea General, Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, señores Ministros de Relaciones Exteriores y Jefe de Delegaciones de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, señor Secretario General Luis Almagro, señor Secretario General Adjunto Néstor Méndez, señores representantes permanentes y observadores permanentes, señoras y señores. Ante todo, queremos reiterar nuestro pesar y nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Guatemala por la tragedia sufrida tras la erupción del volcán de fuego que ha costado la vida a decenas de personas. Lo hago en nombre del pueblo y del gobierno dominicano y en nombre del sistema de integración centroamericana SICA, del cual ostentamos la presidencia pro-tempo. Queremos también aprovechar la ocasión para agradecer a la Secretaría General y a los Estados Miembros por haber declarado a nuestro género musical autóctono, el merengue, como Patrimonio Cultural de las Américas, así como por su apoyo para designar un salón en esta organización con el nombre de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Del mismo modo, queremos reconocer los esfuerzos realizados y alcanzados por nuestra delegación ante la OEA para lograr sacar al país del capítulo 4B del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que reconoce los avances de la República Dominicana en esta materia. Nuestra Organización de Estados Americanos ha llegado a su 70 aniversario con aciertos y desaciertos y lo hace enfrascada en un esfuerzo permanente por mantenerse apegada a los principios que le dieron origen, fortalecer la democracia, impulsar la cooperación y promover la paz en nuestro hemisferio. A lo largo de estas siete décadas, la OEA ha sido escenario propicio para dirimir conflictos, discutir diferencias e impulsar una agenda común de cooperación y se ha constituido en un espacio donde los Estados hacen compromisos que se obligan a cumplir. La República Dominicana ha dado seguimiento a esos compromisos en base a varios pilares que nos hemos planteado, entre ellos la seguridad hemisférica, la integración y la cooperación regional, el desarrollo integral, los derechos humanos, la protección al medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia. En cuanto a la integración regional, la República Dominicana ha estado a la vanguardia de los procesos de integración en Latinoamérica. En el año 2016 ocupamos la presidencia pro-témpore de CELAC y desde enero de este año ostentamos la presidencia pro-témpore del sistema de integración centroamericano. En estos meses hemos celebrado varios foros regionales y extrarregionales de cooperación. Celebramos en marzo el SICA España en Santo Domingo y SICA Italia en Roma el pasado mes de mayo. Hace apenas dos semanas sostuvimos el trascendental encuentro SICA-Caricón que nos permitió fortalecer los mecanismos de seguridad y de cooperación en procura de combatir el tráfico ilícito de drogas, de prevenir el crimen y la violencia, así como los delitos transnacionales. En diversos foros hemos expresado nuestra preocupación por los efectos que tiene el cambio climático, sobre todo en naciones vulnerables, que son a su vez las que menos han contribuido a generar las condiciones atmosféricas que provocan que los fenómenos naturales sean cada vez más frecuentes y desbatadores. A partir de esta realidad hemos solicitado tanto a las Naciones Unidas como a la OEA la creación de mecanismos de ayuda y cooperación para auxiliar de forma rápida y eficaz a cualquiera de los Estados miembros cuando estos se vean afectados por desastres naturales. Señor Presidente, a lo largo de estos 70 años esta organización ha lidiado con innumerables desafíos. Unidos hemos enfrentado tiempos difíciles y si nos abocamos a un proceso de sustanciales reformas la OEA podría constituirse en un órgano más adecuado para dirimir las situaciones delicadas y apremiantes de los pueblos de las Américas. Tomando como referencia la certeza de esta premisa, entendemos que se hace necesario que la OEA busque soluciones concretas a un asunto que nos ha ocupado ya un largo tiempo. Nos referimos, por supuesto, a la situación de Venezuela. Las tensiones no cesan y la crispación entre los actores políticos y económicos es permanente, lo que nos hace temer que en cualquier momento se pueda producir un quebrantamiento de la gobernabilidad. Nosotros no queremos eso para Venezuela. Lo que el gobierno y el pueblo dominicano quieren para Venezuela es el fortalecimiento de su democracia y que la paz y la prosperidad prevalezcan en la tierra de Bolívar. Y lo queremos especialmente nosotros que como mediadores dedicamos meses a tender puentes entre las fuerzas políticas venezolanas, entregados en cuerpo y alma a buscar soluciones pacíficas y democráticas en un proceso de mediación conducido de forma equilibrada por nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina. En este sentido, es propicio el momento y adecuado este espacio para expresar en nombre del gobierno y del pueblo dominicano el más sincero agradecimiento por la confianza depositada en nuestro país y en nuestro presidente por los actores políticos venezolanos. Gracias también a los países que sirvieron de testigos y acompañantes en este diálogo, México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, cuyos ministros de Relaciones Exteriores pusieron el mayor empeño para intentar alcanzar un entendimiento entre las fuerzas políticas venezolanas. Como testigo de primer orden, creo que puedo hablar con propiedad y señalar que fueron varios los factores que se conjugaron para abortar una salida negociada a la crisis. Pero fue imposible vencer la inexistencia de una voluntad real de llegar a acuerdos entre las partes en conflicto, tanto del gobierno como de la oposición. Y esto fue lo que, a fin de cuentas, impidió que esta iniciativa fuese efectiva. Señor Presidente, estimados colegas, en Santo Domingo intentamos por todos los medios posibles que el proceso electoral a efectuarse en Venezuela estuviera rodeado de todas las garantías. Buscamos consensuar un calendario electoral, la reestructuración del Consejo Nacional Electoral para permitir la participación en igualdad de condiciones, la consagración de garantías electorales que propiciaran un torneo justo, la observación internacional encabezada por las Naciones Unidas y la celebración de auditorías a lo largo de todo el proceso. Para ser justo, todo esto lo logramos. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que hicimos para alcanzar un escenario que garantizara la pluralidad, que las elecciones contaran con la participación de todos los partidos y líderes políticos, no pudimos alcanzar este objetivo, lamentablemente. Sabíamos que sin el restablecimiento real y efectivo de los derechos políticos de todos los partidos y posibles candidatos, no era viable un acuerdo final y definitivo. Esta situación, no me cansaré de repetirlo, se hubiera podido evitar de haberse alcanzado acuerdos básicos como lo que se plantearon en la mesa del diálogo del que fuimos anfitriones en Santo Domingo y que estuvieron muy cerca de ser concretados. Esta coyuntura nos coloca ante un reto enorme como comunidad hemisférica. Es un momento para actuar pensando en ser útiles y eficaces, más allá de cualquier postura grandilocuente o maximalista que a lo único que podría conducir es a extracervar los ánimos, profundizar los conflictos y, por tanto, postergar una solución viable a la situación política venezolana. Como comunidad interamericana, estamos en el deber de contribuir a una salida pacífica en Venezuela, una solución que debe estar apegada a los estándares de la democracia participativa y en la cual los protagonistas sean los propios venezolanos, pues sólo a partir de sus propias acciones y decisiones pueden emanar soluciones a sus problemas. En ese sentido, queremos hacer un llamado a todos los actores del proceso político en Venezuela, gobierno y oposición, para que asuman con responsabilidad acciones que conduzcan a una solución definitiva a la crisis que viven nuestros hermanos venezolanos. Finalmente, la República Dominicana espera que cualquier acción colectiva que se emprenda con respecto a la hermana nación venezolana se haga en procura de contribuir a la búsqueda de una solución pacífica, democrática y definitiva. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando al canciller Miguel Vargas Maldonado en esta 48ª sesión de trabajo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, referirse primero a agradecer como hizo que el merengue haya sido reconocido como un patrimonio de las Américas y luego referirse al cambio climático y a las previsiones que debe tener la región. Ya viene la temporada de huracanes, algo preocupante. Durante la mañana también, en la Asamblea, ministros de otros países habían referido a este tema, la importancia de estar preparados y también de tener un organismo que supla y que de inmediato auxilie a los países afectados en casos de desastres naturales. Y por supuesto, ya la parte final del canciller Vargas, referirse al tema de Venezuela, cómo se hicieron esfuerzos desde la República Dominicana en esta comisión que presidía el presidente Medina con ambas partes en conflicto en Venezuela y cómo no llegó a un fruto lo que se quería y de pedir al organismo en general tomar cartas en el asunto para que esta situación de Venezuela sea resuelta por los mismos venezolanos y con la ayuda y el apoyo de todos los países miembros de la organización. Así es, Ana. Y por supuesto que CDN dará seguimiento a esta segunda sesión ordinaria de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos.